¿Qué pasa con un ataque de pánico y cómo combatirlo con flores de Bach? Os voy a explicar un caso de un ataque de pánico y cómo combatirlo con flores de Bach. Tuve una vez un caso de una chica, una adolescente de 14 años, que no dormía, se encontraba fatal, le daba el ataque de pánico por las noches, entonces se despertaba y no podía conciliar el sueño, no se concentraba en los estudios, ya no iba a clase, no iba al instituto, no podía concentrarse, no podía hacer nada. Y estaba muy, la verdad que estaba muy agobiada, estaba tomando medicación y no se le pasaba el ataque de pánico. Entonces en la consulta, vino a mi consulta y el tratamiento que le puse fue el siguiente. La flor Rock Rose, que es una flor que es para el pánico, es pánico o terror, es cuando uno siente un pánico que es como paralizante, que te paraliza. Después le puse la flor Mímulo, en la mezcla que le preparé, le puse Mímulo, que es para miedos conocidos, porque ella tenía muchísimo miedo a que lo tuviese, por ejemplo, de día o que lo tuviese en un momento en el que no podía controlarlo, porque por la noche, más o menos, estaba en su casa, era de noche, pero por el día no. Entonces le puse Mímulo para ese miedo concreto. Después también Cerato, porque ella tenía como muchas dudas e inseguridades en sí misma y por la noche no podía concentrarse en el sueño, estaba como muy dispersa. Y Cerato le ayudaba a concentrarse en el sueño y a poder estar más centrada. Y luego también le puse el castaño blanco, el White Chestnut, que es la flor que es para cuando hay una idea constante en la cabeza y uno no la puede parar. Entonces está este rumrum, el rumrum que tenemos a veces, pero en su caso era una idea constante con respecto al ataque de pánico. Entonces con estas flores, al cabo de seis meses, ya se encontraba muchísimo mejor, dormía mejor, estaba mucho más tranquila. La sensación esa de pánico y de ansiedad que tenía le fue bajando, fue disminuyendo y al cabo de un año ya no tenía ningún ataque de pánico. Se pudo incorporar al instituto y fue fantástico porque la madre estaba súper agradecida y pudo estar tranquila, pudo retomar sus estudios, su adolescencia. Y bueno, con las flores de Bach podemos ayudar muchísimo.